Hola amigos de la Academia Nacional del Tango en Buenos Aires, Argentina. Completo la trilogía de vídeos para presentarme ante los amigos de esta casa mayor del tango en el mundo como académico correspondiente para la provincia de Pontevedra con este fondo de momentos donde recito o comento de tango. Y al final me verán en Antena 3 Televisión de Madrid, programa especial por el Bicentenario de Argentina que se emitió en España y desde Estados Unidos y México para toda América el 25 de mayo del 2010. Iremos pasando las páginas de la Agenda Tanguera con mi trayectoria como profesional de 1966 hasta la actualidad, que aún antes jugaba hacer programas de tango en mi casa desde los 7 años y pasé por escenarios de clubes rosarinos siendo adolescente. Desde Pontevedra, España, con el tango como bandera, un abrazo de Eduardo Aldizén. ¡Gracias! 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 Una revista que trae usted aquí, que nos va a enseñar Raíz Argentina, una página web, digamos que es usted una ventana al mundo, también para todos los argentinos! ¡Cuántas cosas! Es usted muchas cosas, sin duda alguna. Pero empecemos hablando de tango. ¿Qué tiene el tango que nos gusta a todos? El tango, ya lo estaban comentando los compañeros de la tertulia, que es la unión de la gente de todo el mundo, que no tiene un idioma común para hablar. En esa música que nació a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, se transformó en la expresión de todos ellos. Y allí se juntan, no voy a nombrar los países, todos los países que estaban especialmente en Buenos Aires y en Montevideo, Uruguay, a través del tango consiguen una fórmula de expresión. Y decía Carlos hace un momento sobre la tristeza, yo digo siempre, ¿cómo no va a ser triste? Es en una ciudad tremendamente difícil de vivir, hablo de Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Piensa que había 10 inmigrantes por un argentino en determinado momento del comienzo del siglo. Esos 10 inmigrantes... Pero el tango es triste, es melancólico sin duda, pero es muy sensual también. También, claro, claro. Además, luego se fueron agregando matices en los 40, en los 50. Pero en su inicio, claro que tiene que ser triste. LR3, Radio Belgrano, Buenos Aires. Difundiendo sus programas en 950 kilociclos.